Lo que se ha trabajado en estos últimos años fue justamente en hacer conocer y promocionar cada uno de los artículos y cada una de las sanciones que tiene tanto la ley provincial como la ley nacional. Nosotros no tan solo vamos buscando, digamos, desde este lugar en lo que es la regulación y lo que es la legislación. La legislación ayuda a que algunas conductas que no toman conciencia en poco tiempo puedan ser utilizadas desde distintos organismos. El tema que nosotros buscamos desde la promoción es que cada uno seamos conscientes y aquellos que son jefe, que son autoridad, puedan hacer cumplir que sus ambientes sean saludables y que si llegado el momento en aquellos fumadores que no pueden, de todas maneras uno lo va viendo a nivel provincial y a nivel nacional, el fumador se va sintiendo de alguna manera como acuartelado en esto de que son más la gente que promueve los ambientes libres. Entonces como que paulatinamente va concientizándose y va tratando de fumar menos o tiene que salir a espacios abiertos. Y esto hace que se vaya logrando cumplir con esa parte del artículo. Y en otros casos hará falta donde algunas autoridades tendrán que tomar medidas y hacer cumplir y sancionar, llamar la atención y bueno, y llegar hasta el límite por ahí de sancionar y por ahí lograr algo que tenga que ver como marcar algo desde la regulación, como perder días de trabajo y también sus saberes, ¿no? Que eso está estipulado en la ley provincial. Bueno, falta alguien que también haga realidad la letra de la ley. ¡Gracias!